Bueno, por fin llegamos al restaurante. Oye, búscate una mesa. Ahí, por ahí, un buen lugar. Eso está bien. Ahí viene el mesero. Eh, señores, ¿qué les voy a servir? Pues, ¿tú qué vas a querer? Ah, se trae un lonche y una torta. Muy bien. Y para ustedes, ahí me traes mmm, tráeme una pizza. Nada más te voy a encargar mucho que que sea hawaiana y que sea familiar. Muy bien, señor. En un momento, ¿cómo es el restaurante? Está padre, ¿eh? Sí. Se ve como si estuviera nuevo. Yo no lo había visto. No, ni yo tampoco. Pues, espero que nos que nos sirven pronto porque yo, la verdad, ya tengo hambre. Bueno. pues parece que ya anda el mesero a ver si se da prisa. Además que, pues, tiene mucha gente pero que no se tarde mucho. ahí viene. Oye, ¿qué rápido hicieron la torta y el lonche? Pues no hacen más que dos o tres minutos, mira. Aquí está su servicio, señor. Órale. Dale, ahí, póntelo. Pues, entrenle. Yo me espero. Oye, ¿y la pizza? ¿Qué horas va a estar? Vamos a tardar un momento más. Ah, está bien. Nos esperamos. Oye, ya pasó mucho rato y este cuate no nos no nos trae la pizza. Entonces, ya casi se termina el lonche de la torta y no pidieron refresco. Bueno, pues, pídanlo aunque no se lo toman. Yo sé que están en dieta pero si no se lo toman pues, es parte de la dieta. Órale. Allá anda el mesero, mira. Sí, pues, no sé qué anda haciendo porque se asoma y apunta y se asoma. Bueno, pues, déjalo. Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos hasta que él quiera. Parece que ahí viene. Sí. Pero pregúntale a este otro cuate. Oye, ¿qué pasa con el mesero que nos estaba atendiendo? No lo sé. Yo creo que en un momento está aquí. Órale. Ah, pues, lo esperamos. Allá viene ya el mesero, mira. Señores, señores, discúlpenme. La hawaiana la buscamos por toda la ciudad y no, Hugo. Y la mexicana dice que a ustedes ni los conoce no puede ser familiar. Bueno, mira, para no meternos en broncas, tráeme una chica. No, señor, porque tampoco se va a poder. ¿Y ahora? ¿Tampoco eso? No, señor, es que la única chica que hay aquí es la que lava los platos y no vino hoy. Ah, este güey. que no se va a poder. No, 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 no. Gracias por ver el video.